Me llamo Sarif, llevo muchos muchos años escribiendo, quizás creo que la escritura me encontró a mí antes de que yo la encontrara a ella y bueno, me dedico a intentar escribir versos que me arañen un poco por dentro a mí primero, en la intimidad de mi casa, en mi habitación y luego intento subirme a un escenario y que esos mismos versos que me han estremecido a mí, intentar conseguir que estremezcan al público que me escuche. La inspiración está en todas partes, yo lo que pasa es que como tengo una vida más o menos sencilla, me inspiran cosas sencillas, me inspiran valores universales como el honor, como la amistad, como la lealtad, como no sé, me inspira una historia de un peatón de la calle, me inspira el amor, me inspira la tristeza, me inspira el dolor, creo que de casi cualquier cosa se puede escribir. Gracias. 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 Gracias.